Hola amigos, que tal están? Acá estamos con un nuevo video Y bueno, pues estamos de regreso esta vez en el canal Para hablar el día de hoy con Chimbot Que hace algunos días habíamos hablado con Boybot Y la verdad que él no fue nada amable con nosotros Que al final nos terminó insultando y todo Pero hoy vamos a hablar con Chimbot Que supuestamente es un poco más amable, o creo yo Y bueno, pues vamos a ver que tiene para contarnos el día de hoy Bien, y este es Chimbot, amigos Muy bien, empezamos, empezamos bien Me gusta el sentido del humor de Chimbot ¿Quién es? Oh, Alberto, Alberto ¿Cuál Alberto? ¿Cómo que juega en Alberto? ¿Entonces te llamas Juan Victoria Pepe, Enrique Alberto? ¿Qué me estás contando? Ese no es mi nombre, estás un poco confundida Soy Sergio Uy, lo siento, entonces me equivoqué de número Chao No importa Chimbot, me puedo llamar Como usted quiera, podemos seguir siendo amigos No pasa nada, el nombre es lo de menos Pues no, porque eso es nombre de hombre No sé qué ha escrito el maldito computador Me importa Chimbot, me puedo llamar como usted quiera Podemos seguir siendo amigos, no pasa nada El nombre es lo de menos Oh, muy bien, pues que lo único fue que insulté al Chimbot Este porque le he dicho Chimbote Pues, claro que sí, soy un hombre Sergio es nombre de hombre Macho de pelo en pecho Cuando pregunte que quieras un pollo ¿Espera un pollo? O sea, ¿me ves cara de pollo? La verdad no entiendo como me ves cara de pollo Chimbot Pero respondes Pío, pío, pío Los politos dicen Pío, pío, pío ¿Cuándo tienen hambre? Muy bien, muy bien, muy bien ¿Cuándo tienen frío? La gallina busca El maíz Y Aunque la mona se vista De ser la mona que da Muy bien, amigo Nos estamos entendiendo a la perfección con Chimbot O sea, parece que nos conociéramos de toda la vida Bueno, cuéntame un chiste, cara de chango Entonces nosotros debemos vivir cuatro días sin sol Pero si sentiremos el calor Así que no cambiará el clima Ni las estaciones ¿Qué me estás contando? El Chimbot este ahora es científico Muy bien Pues ya ni sé de qué está hablando Le vamos a preguntar Algo que sí le he querido preguntar a Chimbot O sea, le preguntaré si me conoce O sea, aquí no sé ni qué ha dicho Pero le vamos a preguntar si me conoce ¿Conoces a Sergio Gameplayer? Por favor, que me conoce, que me conozca Procesa Sergio Gameplayer MMM Si es un dual core O un single core Malición, no me ha entendido la pregunta ¿Cómo que procesa? No ¿Conoces a Sergio Gameplayer? Ah, lo ha escrito separado Sí, pero que se ponga Manuel Bien ¿Quién es Manuel? Manuel ¿Quién es Manuel? No te hagas el listillo Ni el tanto que sé que eres tú Intentando vacilarme Está despedida Ahí está No sé de qué hablar Mucho gusto Estoy aquí por la entrevista de trabajo Muy bien Pues que Chimbot ha llegado aquí Para el trabajo Muy bien Pues vamos a hacerle la entrevista de trabajo A Chimbot No entiendo Ahí está Pues vienes para la entrevista de trabajo ¿O no? Pues acabo de terminar Con alguien porque me gustaba otra Ah, maldición No me interesa tu vida sentimental Hola a todos Menos al que escribió Hola ese no Por estúpido Muy bien Si te llamas Alejandro Entonces tu nombre No empieza con ese Muy bien amigos Nuevamente Chimbot ha regresado a la conversación Le he preguntado que como me llamo Que sabe como me llamo Que lo evine Y le he escrito que Pues mi nombre empieza por ese Que no Que supuestamente yo me llamo Alejandro Y que estoy mal Muy bien Pues ¿Por qué hablas como robot? No hablo como un ser vivo ¿Acaso? ¿Cómo habla un robot? Un robot habla así Chimbot Es un estúpido ¿Sí qué? Si ves No sabes de lo ¿Qué hablas así? ¿Qué ves un robot? Ok Tiene toda la razón Muy bien ¿Qué día es hoy? Quiero saberlo Porque el Boybot venía del futuro Pero Chimbot ¿De dónde vendrá? 4 de julio Feliz día a los de USA Muy bien amigos ¿Pero en qué año estamos? Un Rattata salvaje Ha aparecido Chimbot Yo te elijo Pelea Eso ¿Recuerdas cuando Pikachu Se debulito? Si Me acuerdo tanto Como que veo Pokémon todos los días Pikachu Impact Trueno Pikachu ¿Cuál es tu Pokémon favorito? Se ve que le gusta Pokémon Cuando era niña Me gusta el dragón Naranja Con la llama en la colita Muy bien Se refiere a Charmander Te refieres a Charmander ¿Sí? Ahí está Charmander Me lo ha escrito No No estoy tan loco Como para ser el novio de un robot ¿Qué te refieres? Estamos hablando de Pokémon Por favor No me cambie la conversación Eres la computadora ¿Por qué no hablas? Como una persona Bueno Me largo Adiós putita Un beso ¿Cómo que? Adiós putita Bien amigos Aquí hemos llegado al final del video La verdad Chimbot Cambia muchísimo la conversación Y pues no se puede llegar a una buena conversación Pero si ustedes quieren más de este tipo de videos Dejen su me gusta Un saludo a todos Y nos vemos en la próxima Saludos Adiós putita Adiós mi algodón de azúcar ¡Suscríbete al canal!